Que no te quieres, que tú me caigas, que yo te abandoneas Tú, tú me dijiste que te querías y ahora resulta que no me quieres más Que no me quieres más, tantas, pero tantas mentiras Y, mi parciales, ya, ya, tú no me engañas Conozco tu marca, conozco tu marca Que no me quieren, que no me quieren, que no me quieren, que no me adoran Que no me quieren, que es lo que suele para mí, mi único tesoro Que no me quieren, que no me quieren, que no me quieren Que no me quieren, que no me quieren Que no me quieren, que no me quieren, que no me quieren Que no me quieren, que no me quieren, que no me quieren Que no me quieren, que no me quieren y yo te adoro, tú eres mi tesoro Que no me quiere nada No me quiero La guerra Colombia